¡Ay, mamá! Ayer me cansé de pelar papas. Sigue pelando, hijita, que no hay nadie más que me ayude. Ah, y cuando vengan los invitados, Grace, te pones un pañuelo en la cabeza porque me tienes que ayudar a freírlas, ¿ah? ¿Por qué yo? Porque no hay nadie más que me ayude, hija. ¿Y por qué no le dices a Joel? Porque... Ay, perdón, me olvidaba que el señorito está trabajando. Ya, hija... ¿Es una vida de trabajo? Ya no sé qué se cree. No te metas con tu hermano, Grace, que bastante esfuerzo le ha costado aceptar el trabajo que le dio Raúl. Creo que le falta un poco de sal. Déjame probar a mí. A mí está perfecto. ¿Mamá? Mamá. ¡Mamá! Ah, ¿qué? ¿Qué pasa, hija? No sé, ¿pronto pusiste una carita? Ya, eh... Grace, concéntrate en pelar las papas, ¿ya? Yo voy a mi cuarto. Me duele un poco la cabeza. Ay, Charo, me tienes loquito. Ay, Charo, ven conmigo un ratito. Ay, Charo, Charito. Charito, ¿listo para tu cambio de look? No. Ay, bueno, regreso en diez minutos, ¿ya? Vanessa, déjalo así nomás. Ay, no, señorita. Yo no voy a permitir que tú recibas a Raúl en esas fachas. ¿Perdón? Ay, ahora me vas a decir que no lo invitaste a la fiesta de Pepito. ¿Tenía que invitarlo? Charito, él es amigo de la familia. Además, le ha dado trabajo a Joelito. Vanessa, esta es una fiesta familiar. Entonces, déjame decirte que acabas de perder la maravillosa oportunidad de insertarlo en la familia. Charito, ay, no seas maldita. Dime que aunque sea vas a pensar cambiarte el vestidito. Bueno, te la dejo.